Hemos platicado muchísimo de lo que es la anemia, pero es algo sumamente importante para nuestros hijos. Como pediatra es algo que busco muchísimo cuando son pequeñitos al año y a los dos años de edad, pero ¿qué realmente es la anemia? ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo podemos evitarla? Y muy importante, ¿cuál es su tratamiento? Nuestro cuerpo utiliza lo que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son prácticamente, imagínense que son los disquitos que llevan el oxígeno de un lado al otro. Para que funcionen bien necesitan hierro, porque los hierros tienen como unas manitas que prácticamente agarran el oxígeno. Entonces, al momento que nuestros niños y nosotros respiramos, ese oxígeno entra a nuestros pulmones y se pasa a esos discos. Y de esa manera esos glóbulos rojos los lleva por todo el cuerpo acarreando ese oxígeno que tanto nosotros necesitamos. Pero, al momento que nosotros no tenemos suficiente hierro, pues estos discos no pueden transportar tanto el oxígeno. ¿Qué termina pasando? Nuestro cuerpo, nuestras células, todo nuestro organismo, al momento de no tener este oxígeno, que es vital para nosotros, empieza lentamente a tener problemas. Parte de los problemas que podemos ver en nuestro cuerpo es que no nos podemos concentrar, estamos más hiperactivos, nos podemos aprender bien. Y en un periodo pequeño, pues nuestro cuerpo se puede adaptar a la larga y sobre todo nuestros niños que están en ese desarrollo tan importante de su vida, pues eso va a empezar a disminuir su capacidad de poder aprender, de poder ahora sí interactuar, el hecho de poder correr y estar físicamente activo. Todas estas cositas se van disminuyendo muchísimo. Entre todas las cosas que nosotros tenemos, el hierro principalmente viene de lo que nosotros estamos comiendo. Esas comidas como la... Todas las cosas que muchas veces no son tan atractivas, pero les voy a platicar primero porque muchos niños corren de esto. Pero no sé si se acuerdan de Popeye, que comía mucha espinaca. La espinaca tiene mucho hierro. Todo lo que son las hojas verdes pueden llegar a contener esto. Y también muy importante lo que son las leguminosas, o sea, todo lo que son las lentejas, el frijol y también lo que es la carne roja. Contienen cantidades importantes de hierro. ¿Qué es lo que pasa cuando somos chiquitos? Sobre todo con nuestros chiquitos que están siendo amamantados, muchas veces el hierro no es suficiente que está en la leche. Cuando ya están llegando a esa etapa del año de edad. Y sobre todo si solamente estaban exclusivamente amamantados y no se les introdujo comida por ahí de los 4 a 6 meses de edad. Pues los niños no van a tener tanto hierro en su cuerpo como para poder producir esos glóbulos rojos que lleven el oxígeno. Entonces se empieza a complicar. Bueno, sí, bueno, doctor Shapiro, yo ya estoy preocupado. Bueno, como padre, como madre, ¿cómo puedo ver si mi hijo tiene anemia o no? Parte de las cosas que vamos a ver físicamente es que cuando nuestras abuelas nos decían, bueno, es que te ves un poco pálido. Bueno, realmente sí. Al momento que tenemos anemias importantes, nuestra carita, nuestras encías y es más, hasta la parte roja aquí de nuestros ojos, se van a ver mucho más pálidas. ¿Por qué? Porque no hay tantos glóbulos rojos ahí que estén funcionando y llevando ese oxígeno. Vamos a ver que están más cansados, los problemas de aprendizaje que habíamos platicado. Y también reconociendo que es muy común ver anemia al año de edad y a los dos años de edad. Nosotros como pediatras y médicos familiares también buscamos con un piquetito. Generalmente checamos para ver cómo está ese nivel de hemoglobina. Van a decir, ¿y qué doctor es eso de la hemoglobina? La hemoglobina es la manera que nosotros medimos cuántos glóbulos rojos nosotros tenemos. Esto nos puede ayudar para decir, bueno, si está muy alta, baja o normal. Y generalmente, dependiendo de la edad, tenemos diferentes niveles. Pero podemos rápidamente, con un piquetito, unas gotitas de sangre, ver qué está pasando y mínimo saber si vamos en el camino correcto o tenemos que buscar algo más. También lo hacemos a los dos años de edad. Y frecuentemente, si el niño ha tenido problemas de corazón, problemas de alimentación, desnutrición o fue prematuro, muchas veces hasta los nueve meses de edad, también damos ese piquetito para ver cómo vamos con esto. Parte de los tratamientos es asegúranos que estamos dando más hierro. Y sobre todo estoy hablando ahorita de lo que es la anemia por baja de hierro. Hay muchos tipos de anemia, pero ahorita me voy a concentrar solamente en esa. Al momento que estemos bajo el hierro, tenemos que regresarle ese hierro al cuerpo. Y tenemos que hacer dos cosas. Uno, darle el hierro que necesitamos en este momento para producir esos glóbulos rojos y que nos sentamos mejor. Y dos, regresarle al cuerpo, porque el cuerpo tiene, ahora sí, como que guardaditos de hierro para que pueda funcionar mucho mejor el cuerpo a largo plazo. Es una cosa que podemos dar tratamiento de alimento en un principio si está un poquito bajo, pero no tan mal, y luego volver a checar. Y luego, luego, al momento que está bajito, podemos reemplazar con un medicamento que contiene hierro para que nuestros hijos puedan estar mejor. Ese medicamento muchas veces sabe a fierros, ahora sí, feísimo, feísimo, feísimo. Y la verdad no es el más preferido de los niños, pero lo pueden juntar, por ejemplo. Le pueden dar eso y luego darle un jugo de naranja, algo ácido, porque eso ayuda a que se pueda volver a absorber ese hierro que tanto necesita el cuerpo de nuestros chiquitos. Entonces, familia, ya saben en este momento qué es la anemia, cómo prevenirla, porque es importante utilizar lo que son las lentejas, el frijol, la carne roja, dependiendo de si nos gustan más los vegetales o también si comemos carne, la parte de la carne también es una opción muy rápida. Y también, ya saben qué, preguntarle a su doctor para que les hagan justamente la prueba a sus chiquitos del año y a los dos años de edad, esas gotitas de sangre para ver cómo está la anemia.